México Evalúa, centro de análisis de políticas públicas. Obviamente el enfoque regional en el tema de prevención de la violencia es muy importante. La violencia no es aísla en México, no es aísla en Europa. Estamos en un mundo global donde ciertamente el nivel de la violencia tiene sus influencias también en otros espacios y a nivel regional. Por eso la Unión Europea en su programa de cooperación regional está desarrollando un programa muy fuerte a nivel Unión Europea con la región, con los países de América Latina y de América Central, donde vamos a focalizar nuestros trabajos en el vínculo que existe entre desarrollo y seguridad. ¿Qué vamos a hacer en el nivel bilateral con el Gobierno de México y en particular con la subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana? Vamos a apoyar algunos objetivos del Plan Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia. Buscaremos con el apoyo de la expertisa europea apoyar el incremento de la corresponsabilidad de la ciudadana y de los actores sociales en la prevención social mediante la participación y el desarrollo de competencias. En todos los ámbitos, pero es un tema muy importante en el tema de la prevención de la violencia, necesitan un diálogo y una colaboración entre actores. No se puede desarrollar proyectos de prevención de la violencia, sino en la participación muy activa de la ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, que son también un link entre la ciudadana y las autoridades. Tenemos, como lo mencionó, el proyecto a nivel regional, a nivel bilateral, pero tenemos un fuerte programa de cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en México. Tenemos en este momento más de 35 proyectos que estamos implementados a lo largo del país. Es un presupuesto importante de más de 10 millones de proyectos. Las organizaciones de la sociedad civil participan en convocatoria de propuestas, presentan propuestas, las mejores propuestas, reciben un financiamiento. Y en ese marco de esta cooperación que estamos apoyando, por primera vez México evalúa y nos felicitamos mucho de esta primera colaboración y del excelente nivel de trabajo que han desarrollado hasta este momento. Donde vamos a apoyar tres prioridades. Fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil como buen actor de gobernanza. Tienen que poder trabajar con capacidades, con sus autoridades y con sus pares. Apoyar también un mejor entorno donde se tienen que desarrollar las organizaciones de la sociedad civil. Obviamente las organizaciones tienen que trabajar en un entorno que facilita sus trabajos críticos, sus trabajos de investigación. Es muy importante apoyar junto con las autoridades este entorno.